El mundo ya está terminando La tierra gimiendo está Potencias del mundo cayeron Respuesta ya nadie tendrá Habrá una sola moneda Y un nuevo orden mundial La bestia dará ya su paso El reino que se le dará Su marca será una orden El falso profeta dirá Terremotos y tsunamis por doquier Muertes, violencias y abominación Cristo viene y el fin se acerca ya Cristo viene y su iglesia llevará Y este mundo en caos quedará Serán días de lamento en la gran tribulación La bestia dará ya su paso El reino que se le dará Su marca será una orden El falso profeta dirá Terremotos y tsunamis por doquier Muertes, violencias y abominación Cristo viene y el fin se acerca ya Cristo viene y su iglesia llevará Y este mundo en caos quedará Serán días de lamento en la gran tribulación Día de angustia, día de lamento Día de apriento y de asolamiento Día de tinieblas y de oscuridad Cristo viene y el fin se acerca ya Cristo viene y su iglesia llevará Y este mundo en caos quedará Serán días de lamento en la gran tribulación